y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo desactivar temporalmente whatsapp en este caso chicos van a ver que es muy sencillo de desactivar whatsapp en su dispositivo móvil para que no los moleste la primera opción es dejando presionado básicamente whatsapp y dando clic en el icono redondo que está la parte de arriba derecha entonces hacemos clic ahí y vamos a básicamente donde se notificaciones lo primero es deshabilitarlo porque no queremos absolutamente nada de notificaciones ni nada por el estilo entonces esa sería la primera opción y vamos a la segunda opción para deshabilitarlo completamente y que no nos moleste ni llamadas ni nada ni mensajes ni nada entonces ese sería básicamente la primera opción entonces vamos a la siguiente para deshabilitar nuestra cuenta básicamente consiste en volver hacia atrás y vamos a darle clic donde dice forzar 7 porque vamos a cerrar la aplicación y le damos en la opción de aceptar y como ven se ha desactivado la aplicación y ahora lo que vamos a hacer es eliminarla ya ya no llega ni llamada ni nada así que básicamente vamos a quitar el icono de esto le damos en dejamos presionado a eliminar entonces se quita el icono no desinstalar cuidado pero ahí se desactiva el icono y podemos ocultar la aplicación y ya no nos va a molestar ni con llamadas ni con nada del estilo además podemos por ejemplo si queremos ocultarlo aún más dando presionado el botón dando el clic en ajustes y vamos a ocultar en la opción de ocultar aplicaciones eso solo funciona para samsung buscamos la aplicación de whatsapp y vamos a ocultarla completamente obviamente seleccionamos esa y listo le damos en el icono del premio verdad entonces para desactivar la por así decirlo la aplicación entonces no es desinstalarla simplemente es quitarla entonces le damos en realizado y listo y ahí se quita la aplicación y no iban a ver que ya no va a aparecer por ningún lado así que ahí se quitará todo entonces estará ahí completamente oculta no te llegará las notificaciones de llamada ni absolutamente nada más y ahí estará la oculta el día que quieras volverlo a habilitar bueno básicamente vas a la opción de configuración aplicaciones buscas whatsapp vamos a darle clic y básicamente notificaciones habilitas todo y vuelves a presionar con tu dedo dejando presionado y dándole en la opción de ajuste para buscar la aplicación de whatsapp y quitarla de las aplicaciones bloqueadas y listo ya funciona de nuevo whatsapp perfectamente así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo